Muy buenas, soy Nuyah y hoy estamos en la review de un mod muy interesante y muy útil Se llama Unicorns Mod Y como su nombre indica, nos añade unicornios a nuestro Minecraft Además de Pegasos y armaduras muy interesantes Pero vamos a empezar viendo a los Pegasos y los unicornios Empecemos por los Pegasos Aquí están y vamos a poner uno aquí Perfecto, aquí tenemos nuestro Pegaso, nuestro caballo al lado Que se domestica de una forma muy sencilla Como si fuera un caballo normal Ponemos aquí, nos montamos y nos tirará Pero nosotros insistimos, somos unas personas constantes, insistentes No nos dejamos, veis, veis, se acaba de enamorar Han salido unos corazoncitos y eso significa que se ha enamorado de nosotros Por lo que si hacemos así, le podemos poner una montura ¿Y qué pasa cuando tira la montura? Que ya le podemos controlar tranquilamente Y si apretamos el botón de saltar, volamos Porque nuestro caballo al lado también puede servir para volar Volar por los mundos minecraftianos Claro que sí, mirad, mirad, mirad Aquí lo tenemos, nuestro caballo al lado, nuestro Pegaso volando Volando con nosotros encima Y ahora vamos a ver a nuestro amigo el unicornio Estos Pegasos y unicornios simplemente aparecen como si fueran caballos O si fueran ovejas o cerdos Aparecen aleatoriamente por el mapa Bueno, pues ahora vamos a mirar un unicornio Aquí tenemos a nuestro unicornio ¿Veis qué feliz está? Está ahí contento, sonriente Pues vamos a intentar domarle también Subimos y evidentemente nos tira Pero nosotros queremos su amor y queremos darle amor Así que vamos a subirnos encima de él un poquito más Ahí lo tenemos casi, casi, casi Y tienen que salir corazoncitos Ahí estamos, espérate, espérate No puede ser tan fácil, ha salido un corazón como habéis visto Y ahora sí que podemos ponerle la montura Y ya es nuestro caballito Que apretando el espacio, el botón de saltar Igual que con el Pegaso Volamos, volamos por los cielos Pero con una peculiaridad Que es que volamos sobre el arco iris Los unicornios vuelan sobre el arco iris Que le sale, pues, de su parte de atrás Es un unicornio que come bien Y entonces, pues, tira arco iris Y también es muy útil Porque nos permite, igual que el Pegaso Volar por el mundo de Minecraft Vamos a volver a la base Porque aún quedan muchas cosas que enseñaros Venga, venga, venga Vamos a aterrizar A ver, a ver, a ver Caemos justito, justito Aquí estamos El daño por caída, como veis Se lo come todo el caballito Y por tanto nosotros estamos protegidos Frente a todo el daño de caídas Que pudiera ocasionar Hacemos que sea de día Perfecto Y ahora, a ver Porque me he perdido un poquito Respecto a lo que es la base Ahí estamos Genial, pues nos bajamos De nuestro unicornio Y me pregunto ¿Dónde ha ido el Pegaso? ¿El Pegaso ha desaparecido? Bueno, no pasa nada Espérate, unicornio, vente Vente aquí Ahí estamos Nosotros bajamos Aquí tenemos Inuya Y su unicornio Claro que sí Venga, perfecto Pues vamos a ver Más cositas que nos incluye Este mod Como por ejemplo Son las armaduras Vamos a coger la primera Que se hace con Unicorn Fur Y claro ¿Cómo se consigue el unicorn fur? Pues De una única manera No mires No mires que eso es feo Ahí estamos Mirad Ponemos aquí Bueno, el baby unicorn Le vamos a salvar también la vida A ver, por ahí Por ahí Se libre Se libre Vale, ahora tenemos Un unicorn adulto Y aquí tenemos Una espada de hierro Bueno, pues El unicorn fur Se consigue al Darle Ahí un Un abrazo intenso Con la espada Al unicornio Nos ha dado dos cosas Unicorn fur Y unicorn horn Es decir Cuerno de unicornio Y piel de unicornio Con la piel del unicornio Podemos hacer Esta armadura Que como veis El crafteo Es con piel Como si fuera una armadura normal Pero utilizando piel De unicornio Vale, pues Nos la ponemos Y como veis Es una especie De armadura normal La verdad No tiene mucho secreto No te da efectos especiales Como veis aquí no da nada Y bueno Nos protege la mitad Sería como una especie De armadura Un poco mejor Que de cuero Vale Pues ahora vamos a coger La siguiente La armadura De polvo de hadas ¿Cómo hacemos el polvo de hadas? Pues con los cuernos de unicornio Los ponemos aquí Y nos da Cuatro de polvo de hadas Vale, perfecto Pues esto se hace Igual que una armadura normal Pero con ese polvo de hadas Que hemos conseguido De los cuernos De unicornio Que a mi me ha tocado La primera Pero es difícil Que te lo suelte El unicornio Bueno, vamos a soltar esto Y ahora ponemos Esto por aquí Perfecto Como veis Yo ahora estoy En aventura Vamos a ponernos En supervivencia Pero no estoy en creativo Ahora mismo No estoy en creativo Tendría que pulsar aquí Para estar en creativo Pero con esta armadura Que nos protege Un poco más que la anterior Podemos volar Podemos volar Con esta armadura Por los cielos Minecraftianos Y así poder llegar Mucho más lejos Sin tener que Recurrir A montar En un pegaso O un unicornio Así que es un mod Que realmente Además de tener Estos dos animales Míticos También te dan Unas armaduras Que están Muy interesantes Os dejo en la descripción El mod Para que podáis Descargaroslo Y ya sabéis Si os ha gustado Darle a like Compartidlo Con todos vuestros amigos Y hasta la próxima Bye